Ahora volvemos sobre el tema, de eso nunca se va a saber, te lo digo ya a las dos, te están preocupados. Nunca se va a decir, se va a saber. No, ni saber ni decir de nada. Está Marote, Marote, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fabián, y buen día a todos en el tiempo. Vamos, de una mala noticia a otra mala noticia. El tiroteo en Liniers, dos policías muertos, un ladrón muerto, encima hay audios, ¿no? Sí, Fabián, mira, casi el hecho se conoce casi al mismo tiempo en que nos entregábamos que en el atentado de Nueva York había argentinos muertos. Así que fueron dos golpes en el mismo momento. Esto ocurrió en Liniers ayer por la tarde, calle Tuyutía, el 6700. Se inicia con un policía que ve circular un Peugeot 208 negro, que pide los datos, y ahí se da cuenta que es un auto que había sido robado, que tenía pedido de secuestro. Da el aviso a lo que es los patrulleros que están en la zona de Liniers, porque estaba entrando a ese barrio. Comisaría 54 lo busca, lo divisa a este auto. El patrullero embiste contra el vehículo, se baja un delincuente, sale corriendo en dirección hacia Lisandro de la Torre. En ese momento ve otro auto, un Renault Clio, en el cual adentro había tres chicos, tres menores, entre ellos un bebé, que esperaban a la madre que había ido a comprar un supermercado chino. Los nenes se dan cuenta de la maniobra del delincuente y salen corriendo del auto, se bajan y salen corriendo. En ese momento viene un efectivo de la policía de la ciudad, el cabo primero Julio Gómez, se traba en lucha con este delincuente, en el mismo momento que los nenes salían corriendo, empiezan a forcejear, se le cae el arma al cabo Gómez, al cabo primero Gómez, el delincuente la agarra el arma, le efectúa un disparo en el tórax y atrás de él viene el sargento primero Lescano para socorrerlo, Cristian Lescano, para ayudarlo. Y en ese momento el delincuente le dispara al Lescano, el balazo le dio en el ojo, entró por el ojo, lamentablemente fallece casi en el mismo momento. En ese momento Gómez es trasladado al hospital Santo Yanni donde termina falleciendo. Gastón, hay audio, ¿no? Perdón, en ese momento un tercer policía interviene y le dispara al delincuente que termina abatido y ese tercer efectivo termina herido levemente en una mano, el oficial Fernández. Hay audios, ¿no? Sí, hay audios del desesperado pedido de los compañeros para trasladar a Lescano y a Gómez. Entonces, digamos, en el lugar, detalle, hay un colegio. Si esto hubiera sido dos horas antes, podría haber sido una masacre porque calculan que se dispararon unos 50 tiros. Hablan más de 50 tiros. Al menos, al menos 50 tiros. Todo a las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde, 6 y media, sí, exactamente. Si era 5 y cuarto cuando salen los chicos, era un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Un verdadero desastre. A ver, escuchemos los audios que son fuertes. Un verdadero desastre. Con cuidado que se escuchan disparos, ¿eh? Cuidado que se escuchan disparos los que estén en la línea de Emilio Castro y Lisandro de la Torre. Bueno, fuerte Gastón, ¿eh? Ahora... Sí, el detalle, esos disparos que se escuchan se dan en el momento en el que el tercer efectivo, el oficial Fernández, dispara y terminamos. Dispara contra el delincuente, obviamente, que con el arma reglamentaria del primer efectivo mata a los dos finalmente. Bueno, es cuando lo terminan matando al delincuente. Y el detalle del móvil, para aclarar a la gente, cuando dice móvil 454, los móviles de las comisarías son el 100, el 200, el 400, y atrás va el número de la comisaría. O sea, en este caso era 54. 154, 254, 454. Ahora, digo, Gastón, ¿por qué tanta violencia? A ver, digamos, por empezar el delincuente estaba jugado, como siempre pasa en estos casos, no les importa perder la vida, para ellos la vida vale nada. Cuando forcejea, la fatalidad indica, digamos, que se le caiga el arma a este efectivo y ahí es donde este delincuente aprovecha y mata a los dos policías. A ver, 90, 80 tiros, 70 tiros están diciendo... Jugadísimo. Pero de una violencia... Dos efectivos muertos, es tremendo el saldo. Es inusitado, no digo. Y pregunto, ¿se sabe gastar?